Bueno, en español, y por si a alguien se le pasaron. A ver, Alberto, tú dímelos en español. Yo, ¿significa? Yo. Tú. Tú. Él. Él. Ella. Nosotros, informal. Nosotros, formal. Usted. Ellos y ellas. Ok, très bien. Nada más, vos, recuerden que es usted o ustedes. Los dos. ¿Sí? Ellos y ellas. Merci. Très bien. Ok. Alors, aquí tenemos cuatro expresiones básicas del francés. Ok. Ya conocen cómo decir que sí es oui. 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 El no es non. 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 Nasal. No digan non. La última N no suena. Non. 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 No. Muy bien. Y bueno, ponen los gestos para que sepan que el oui, igual que en Latinoamérica, se dice así. Si quiero decir que sí, oui. Ok, oui. Porque hay países donde es al revés. El sí es así y el no es así. No me acuerdo muy bien dónde, pero es en Europa. Hay por ahí un par, dos o tres países donde es al revés. Pero en francés, no. En francés sí es así. Oui. Y negación, no. Y negación, no. No. Y este es un gesto típico francés. No. Dedito. ¿Ok? No. Practiquenlo. No. No, 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 no. Para que su negación es rotunda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Por lo regular se le dice así a los niños cuando no se tiene que hacer algo. No, 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 no. Ah, exacto. La va a utilizar. Sí, es eso. Ok. Bueno, luego aquí tenemos el yo. Cuando les pregunte para que participe, no se diga. Alberto, ya. ¿Mua? 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 ¿Yo? ¿Yo? Exacto. Ok, y también para cuando quieren participar voluntariamente. Mua. ¿Mua? Mua. Y esta que ya la deben de conocer. ¡Ulala! ¡Ulala! ¿Cómo de asombro? Exacto. ¡Ulala! Así es. Cuando algo lo sorprenda, lo utilicen. ¡Ulala! 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 Muy bien. Y ese también es un gesto francés. Hacer esto con la mano. Como sospechándose. ¡Ulala! Pratíquele, pratíquele. ¡Ulala! 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 ¿Eh? Ok. Sería, sería. ¿Lo repetimos todos una vez más? ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Mua! 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 ¡Ulala! ¡Mua! ¡Ulala! 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 Con más entusiasmo. ¡Ulala! Ok. Al rato, si tenemos tiempo, mañana les pido a alguien que prenda la cámara y que nos diga los cuatro gestos. ¿Ok? ¡Ulala! 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 ¡Un va a aprender los números! ¡Un va a aprender los números de cero a día hoy! Hoy nos quedamos hasta el 10. Muy bien. Tenemos aquí los gestos de las manos porque aspecto cultural muy importante. Los franceses cuentan distinto con las manos. ¿Sí? Sí. nos vamos a dar cuenta. Así que háganlo con sus manos y así practíquenlo. Apréndanselos porque esto es cultural. Zero. 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 El uno lo hacen así. A. Con el pulgar. A. Luego suben el dedo para hacer el dos. Deux. 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 Trois. 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 Quatre. 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 Háganlo de cuenta que van a decir quatre del español. Quatre, pero con acento francés. Sin pronunciar la última e y con acento francés. La R. Quatre. 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 Cinq. 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 Luego empiezo con la otra mano otra vez y es sis. 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 Sí, la X suena como una S, así que es sis. 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 Set. 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 Ok, aquí atención. La regla dice que la última consonante no suena. Hay excepciones. Cuando hay excepciones, la última suena, pero la penúltima no. Porque tiene que haber una voiceless. Tiene que haber una que no se pronuncia. Entonces, en el número siete, la T sí se pronuncia, pero la P no. Entonces se dice set. 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 Sí, como si se escribiera S-E-T. Set. 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 Ok, ahí acostúmense a poner diagonales en las letras que no se pronuncian. Set. Set. We. 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 Nef. 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 This. 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 Sí, porque la X es una S, así que es this. 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 Okay, vamos de nuevo. Zero. Zero. A. A. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Cif. Die. Die. Deux. Zed. Zed. Huit. Huit. Nef. 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 Die. Okay, previa. Practiculé. Igual, mañana los repasamos. Mañana que es el último día. Mañana que cerramos la semana. A ver, le pido a Leilani que me diga los números. A ver. Zero. 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 Um. Un. Die. Mmhm. Die. Three. Quatre. Mmhm. Son. Mmhm. risque. Thiest. At. Go ahead. 8 9 9 10 Ok, très bien. Merci Leilani. Un aplausse pour toi. Voy a enviar mi reacción. Dónde está, dónde está. Ah, no me sale. Ok, bon aplausse. Merci. Bueno, y les decía este aspecto cultural es muy importante. A mí me gusta mucho siempre ponerles de ejemplo la película Bastardos sin Gloria. Donde es la disputa durante la Segunda Guerra Mundial y hay una espía hay una espía francesa que domina el alemán. Se inmiscuye con los alemanes. Y llegando a un trato en un bar cuando la situación llegan al acuerdo todo va muy bien hasta que como logran el trato ella lo que quiere es liberar a sus amigos franceses o judíos no recuerdo muy bien pues lo que hace es pedir tres bebidas y hace esto levanta un tres así y pide tres bebidas para ella y los caballeros y ahí la descubren la descubren porque al hacer eso se dan cuenta que era francesa aunque hablaba aunque dominaba aunque dominaba el alemán por algo cultural levanta la mano así y yo no me di cuenta y viendo la película me di cuenta hasta no recuerdo alguien me tuvo que explicar porque la vi hace como años antes de estudiar bien francés entonces alguien me tuvo que explicar que lo que pasó fue que ella hizo el tres francés y por eso la descubrieron la descubren entonces muy importante estos aspectos culturales quizás es extremo el ejemplo pero les pueden salvar la vida las cosas culturales ahí estuvo muy literal que está basado en hechos reales eso así fue eso fue una manera de descubrir a una espía cuando hizo el tres también el del tres es real ¿cuá? el del tres es real el del tres ¿cómo? ajá es un dato real ¿a este hecho? ajá sí o sea sí está basado en que así descubrió a una espía no en las mismas situaciones pero que así fue por el por pedir una bebida haciendo con la mano el tres así porque los alemanes eran con los tres de en medio ¿no? ¿así? ajá eso la verdad no lo sé lo ignoro aún no he estudiado alemán sí ok bueno ajá gracias vamos a continuar bueno ya saben que las presentaciones ya todos la tienen ¿verdad? sí ok muy bien ¿cuál podría ser un equivalente a un ok para quitarnos el ok pues lo dicen todo el tiempo ya ellos también pero no dicen ok dicen ok 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 dicen ok no pronuncia la última ok 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 pues podría ser como en inglés así como en inglés dicen so todo el tiempo so so en francés si me lo han escuchado es alors alors significa entonces y así como ellos dicen so todo el tiempo en francés alors 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 vamos a continuar alors ok pueden usar alors oui una pregunta por ejemplo el or del inglés ¿cómo podría ser en francés? en francés es u u sí pero escribí así la o y la u que se pronuncia u pero sin acento pero para decir por ejemplo este you can eat an apple or sí sería u sí es ese tu peux tu peux manger une pomme u y das la otra opción ah ok bueno te escribo un ejemplo si yo quiero decir axel o y bet diría axel u y bet ok ok ahí está diría alors ouvrez votre ouvrez votre livre s'il vous plaît dans l'unité 3 vamos a ver la unidad 3 l'unité 3 page se pueden ir aprendiendo los números porque aquí están en las páginas page 2 page 2 página 12 página se les escribo se escribe se escribe igual que en inglés pero no vayan a decir page se dice page page ok de hecho la palabra la palabra la absorbieron del francés los franceses dominaron tres siglos a inglaterra y les dejaron diez mil palabras diez mil palabras del inglés son del francés el inglés luego les contaré la historia cuando tengamos sesión cultural pero el inglés estuvo a punto de desaparecer durante esos siglos porque se prohibió hablarlo la gente en inglaterra tuvo que aprender francés así que de haber sucedido nos estarían enseñando en las escuelas francés quizás cuando inglaterra cuando inglaterra llegó a con eeuu a américa con las trece colonias ellos hablarían francés y ese hubiera sido el idioma que se hubiera difundido por todo el mundo entonces el francés pudo haber sido el idioma universal mejor ok tiene su belleza todas las lenguas ok pues si hubiera sido más complicado porque sinceramente el inglés sí es mucho más sencillo